vámonos ya estamos listos por fin en vivo y en directo en el aire bienvenidos bien hallados amigos míos traders chicos y chicas de todo el mundo mi familia trader bienvenidos vamos a comenzar esta sesión de la tarde especial espectacular como siempre con tic mil español que es el broker que patrocina estas sesiones y un servidor carlos valverde trader y analista de forex hoy vamos a hablar de un tema que es importante porque mucha gente lo entiende mal y creo que es importante aclarar y tratar de este tema que es cómo usar los osciladores correctamente el rsi el macdic estocástico da igual el que sea cualquier oscilador voy a explicar cómo funcionan cómo los usó yo etcétera vale un segundo por favor voy a intentar compartir la sesión venga vámonos genial mientras va entrando la gente voy leyendo el aviso legal y de riesgo ya sabéis que operar forex cfd eso cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que entienden y comprenden esos riesgos y están dispuestos a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vámonos amigos míos que empezamos hola voy a saludar antes y explicar un par de cosas me voy a poner aquí porque así como que no así mola más estás ahí en el medio y me veis más la cara amigos hola juan fernando marino gabriel antonio dice ya estamos cubriendo las elecciones no exactamente pero vamos a mirar algún ejemplo en vivo y hablaremos de ello hola charbel antonio alejandro gabriel boa tardí hola amigos y amigas andrés marino chus emerson familia va entrando kiko yohar andrés orlando emmanuel chao jose marx juan dice por fin podemos ver el webinario en vivo bien chao óscar demian mario freddy raúl la lista va creciendo osciladores indicadores pero esos anticarlos de que me perdí jejeje dice orlando saludos hermano ahora os comento mi opinión con eso hola andrés raúl joaquín jason kiko samuel desde las vegas viva las vegas samuel hola mire ya me gusta eso oscar jugar al golf pablo o al al pool bola 8 vídeo almacenado hace semanas de cómo hacer scalping me fue de enorme ayuda muchas gracias empezaré a ser su seguidor pues me alegro césar bienvenido a la familia meléndrez pepe alex etcétera mientras va entrando la gente vamos a hablar de un tema de mis temas favoritos sí los osciladores los indicadores no en serio estoy de broma me tendría que haber puesto la corbata no sé por qué no me he traído la corbata me la he dejado en casa bien necesita me tendría que haber puesto la corbata ya lo he dicho porque yo he sido muy anti indicadores ya lo sabéis he sido muy anti rsi estocástico más da igual soy cada día menos anti nada ya no soy anti anti nada cada día menos porque da igual no pero llevaba mucho tiempo sin revisar este tema y en realidad me apetece y después de un tiempo y de lo que os voy a comentar hoy yo no los uso en mi día a día pero hasta me lo estoy llegando a plantear de ponerlos a usar de introducirlos en mi día a día realmente los indicadores lo que nos muestran lo vais a ver ahora está basado en el precio todo pero yo ya he acostumbrado a mis ojos a ver en el precio sin necesidad de los osciladores pero os cuento mi historia y mi relación con ellos y algunas cosas en serio yo he sido muy anti indicadores pero ahora fijaros estoy aquí hablando de este tema y no os equivoquéis porque esta sesión es para gente de todos los niveles tanto básico como medio como avanzado en serio vale muy bien jose muy bien los puntos pivote claudio están bien es otro tipo de herramienta todos son herramientas lo importante es cómo las usemos felicidades jose dice hola men saludos hoy tuve mi primer día positivo en real y eso hay que felicitarlo muy bien felicidades ahora voy a pasar a ponerme aquí y vamos a empezar con la presentación que son primero de todo hay que explicar qué son los osciladores bien que es son los indicadores una especie de indicadores un oscilador es una herramienta de análisis técnico un analista agrupa un oscilador entre dos valores extremos y luego crea un indicador de tendencia con los resultados por eso se dice que oscila no puede salir de ahí en principio se puede quedar arriba o abajo pero no podría salir en principio tienes una banda los analistas luego usan el indicador de tendencia para descubrir condiciones de sobrecompra o sobreventa a corto plazo y de esto voy a hablar hoy es el primer error desde mi punto de vista más importante con este tema y voy a hablar hoy de esto cuando el valor se apruebe el oscilador se aproxima a la parte alta del indicador al extremo superior se supone que está sobre comprado y cuando está en la parte baja está sobre vendido bien el escrutinio charbel me está preguntando charbel sabes a qué hora sale el escrutinio del tema de las elecciones y eso va a tardar va a ser a lo largo del día pero viendo la acción del precio no está generando de momento mucha volatilidad el gran perdedor del día es el yen y luego hablaré de alguna oposición que tengo abierta pero ahora no todavía no charbel porque si no nos distraemos jesús mauricio césar bienvenidos fernando lo mejor que puedes hacer es ir a un canal o un periódico de noticias importante y ya vas viendo los resultados seguramente lo más probable es que pierdan pierdo no dejen los republicanos pierdan el control del senado probablemente vale nada bueno seguimos entonces el extremo inferior es lo mismo sobre vendido para mí que es es una herramienta esta es la definición clásica para mí es una herramienta útil para determinar fortaleza y debilidad de los movimientos como siempre toda la información usada para calcular el valor de los osciladores se recoge del precio normalmente vale es raro puede haber algún indicador extraño que alguien haya programado porque vosotros podéis programar vuestros propios indicadores con las fórmulas puede haber alguien que haya creado un indicador que no use que use algo más que el precio pero en principio el 99% de indicadores 95% de indicadores que hay disponibles hoy en día que son famosos como el macd y el macd el rs y el estocástico el cc y todos están basados en el precio con diferentes fórmulas que luego generan esas líneas vale coger el precio medio de las últimas 16 barras y dividirlo entre tal y tal y va a poneros y va a poneros las formas bueno de hecho he puesto aquí alguna fórmula para que sepáis cómo se calculan porque es importante que sepáis más o menos un poco no hace falta que os aprendáis la fórmula pero que sepáis que por ejemplo el macd y es una media móvil exponencial de 12 días menos una media móvil exponencial de 26 días lo que es la línea del macd y porque ese indicador tiene tres líneas las líneas de la señal es una más corta de la otra línea es una línea móvil compuesta de la primera y el histograma también usa la signal y en la primera línea son tres valores vale esa es la fórmula pero en realidad no necesitáis aprenderos ni memorizar esa fórmula simplemente que entendáis que esa información es el precio está usando el precio para generar ese histograma esa ese precio grama abajo bueno no es un precio grama porque es un gráfico digamos un valor joaquín no va mal ahora hablaremos de esto pero puede tener alguna cosilla más puede tener alguna cosilla más que el rsi por ejemplo también es otra fórmula donde el rs es la ganancia ganancia promedio tatata bueno ahí tenéis la fórmula no voy a entrar porque además si queréis es tan sencillo como ir a un buscador online y poner cómo se calcula tal y tal oscilador y os va a dar la fórmula a mí lo que me interesa es ir a las cosas prácticas y contaros mi experiencia con los indicó los estos indicadores bien qué os parece si vemos algunos ejemplos pero antes os explico mis experiencias con esto sería por finales del 2010 y 2009 a principios del 2010 yo ya llevaba estudiando un tiempo a principios del 2010 llevaba estudiando un tiempo vamos a poner el euro dólar porque no en cinco minutos o menos vale yo llevaba un tiempo estudiando ya y a principios del 2010 pues ya tenía yo varias cuentas demo ya estaba yo preparando varios sistemas y uno de los primeros sistemas que usé me acuerdo estaba basado a ver si lo tengo un momento aquí que voy a abrir otra carpeta un momento si tuviera alguna foto sería fantástico pero va a ser este ordenador aquí ya no tengo nada de esa época sólo del 2012 para enseñaros alguna foto pero yo que qué indicador usaba me acuerdo usaba el estocástico ponía un estocástico en cinco minutos fue como me acuerdo y no hacía más que coger el cruce me acuerdo compraba cuando cruzaba la línea de arriba y vendía la de abajo algo así en la zona de arriba vendía y luego compraba cuando estaba bajo el oscilador y salía de la zona como podéis imaginar el sistema no tuvo mucho éxito vale y yo creo que tardé una semana dos semanas o un mes en empezar a cambiarlo ya lo empecé a cambiar y lo empecé a sofisticar un poco pero a los dos meses no tardé nada la verdad que me di tiempo fue medio muy rápido me di cuenta de que no podía ser tan fácil poner un oscilador y vender cuando sube arriba a la parte de arriba y vender y comprar cuando está en la parte alta como veis no funciona es una receta para perder dinero para el para el fracaso porque porque yo pudo vender aquí el indicador me está diciendo que está sobrecomprado y ahora os explicaré cómo interpretarlo y pondré otro oscilador que se vea mejor y puede continuar aunque esté sobrecomprado y esta es la trampa y el problema de los osciladores pero os cuento mi experiencia entonces yo en aquella época me acuerdo que llegaba todo ingenuo en el 2010 cuando ya estaba haciendo mis primeros sistemitas y era muy gracioso la verdad ahora lo veo con nostalgia aquellos maravillosos años qué buena época cuando uno llega con esa ilusión y esa que hay que mantener vale pero con esa también un poco naif no porque no te acercas a esto y esto que es sube baja he leído en un foro por ahí que este indicador funciona muy bien eso fue mi primera experiencia a partir de los 23 meses lo deseché totalmente había un chico un chaval que tenía un sistema que no estaba mal me gustaba incluso dentro de los osciladores y ya voy a daros mi idea pero en lo que hacía era usando el estocástico también este fue de los últimos que estudié que ya un poquito más sofisticado él se esperaba no sé qué tal veis las líneas abajo no sé no sé qué tal veis el estocástico abajo ahora leo los comentarios ya terminó este impasse antes de entrar en materia y es que el chico lo que hacía que esto sí que puede tener hoy en día alguna aplicación vale para la gente que sea un poquito más vaga porque al final lo tienes arriba o sea o que no entienda el precio también no era que él hacía cruces y decía bueno pues cuando cruce en diario en gráfico diario usaba el multi time frame análisis hacia un análisis de varios marcos temporales cuando cruzara en diario el estocástico a la baja la vela cierra y hay un cruce esto es el estocástico 5 3 3 porque luego puedes cambiar los periodos y va a ser más sensible o menos sensible al precio actual me explico ahora en adelante cuando ponga el ejemplo cuando cruzaba este señor me acuerdo se llama tep él se bajaba a cuatro horas y se esperaba que hubiera otro cruce en cuatro horas y luego otro cruce en una hora o sea vamos al final varios cruces de esto cástico en diferentes marcos temporales esto está muy bien puede ayudar a dar un poco más de confirmación pero la realidad es que sigue siendo un sistema pobre porque estamos mirando demasiado abajo y no arriba es un sistema pobre tenéis que tener en cuenta que esto va por detrás del precio hasta que esta vela no cierre esto no termina de hacer el último punto los últimos datos siempre va un poquito por detrás es lo que se llama un poco lagging indicator no aunque se dice en inglés es un indicador que va un poco con retraso va el precio va primero va más rápido que el oscilador entonces yo rápidamente tardé dos tres meses en desecharlos y me convertí en anti indicadores pero eso no significa cosa que ya es historia eso no significa que no tengan utilidad y os voy a enseñar varias cosas que tienen una utilidad muy buena y ejemplos en directo en vivo de trades que el oscilador os puede ayudar mucho a identificar la debilidad y fortaleza vale en serio voy a empezar a introducirlo y ya para terminar lo que recomiendo es que nunca tengáis dos osciladores puestos porque es un poco tontería o ponéis uno o no pongáis ninguno pero imaginaros que yo pongo el macd y el rsi y el estocástico fijaros 33 indicadores es una locura ya con tres indicadores porque cuando uno me dé la señal de compra otro me va a estar dando la de venta y entonces nunca se me van a alinear los tres a la vez y cuando se me alineen los tres a la vez ya llegó tarde el precio ya se ha movido y ya ha hecho lo que tenía que hacer vale entonces lo que recomiendo es que elijáis uno el que más os guste a mí me gustaba mucho el estocástico pero el macd y también también me gusta todos me valen igual cualquiera y ahora os voy a explicar cómo yo los interpreto como los que pienso de a la hora de la acción del precio al final como siempre lo de arriba tiene preferencia también os digo por qué porque por mucho que un estilador sea muy bueno yo no puedo poner un buy limit aquí vale bien supongamos que me da una señal abajo yo no puedo decir quiero un buy limit en el macd en el estocástico en 33 15 no no puedo poner compras aquí abajo en el en el indicador yo no tengo no puedo comprar aquí esto me da una señal pero donde tengo que comprar es arriba entonces por eso para mí el precio tiene más importancia pero no quita que como eso está basado en el precio también nos puede dar información vale y ahora os pido atención porque creo que os va a gustar esta clase y ya os vais a quitar el en una clase os olvidáis de cursos libros historias de los osciladores ya lo tenéis hecho hay que estudiar luego y trabajar obviamente voy a leer los comentarios mientras voy explicando para mí lo mejor de lo que a mí más me gusta de los osciladores vale y lo voy a dejar ahí mientras la gente lo vais así lo vais viendo y voy a usar el macd y este gráfico a alguien le sonará vale lo dejo ahí lo dejo mire ya dice buenos días carlitos no tiene que ver con el tema de hoy pero esta mañana me acordé del ejercicio de ayer después de dos stops seguidos mi mente se regresó a la clase de ayer así que me tranquilice y terminé positiva con el siguiente trade tus clases ayudan mucho muchas gracias mire ya ese es el objetivo poder tener aguante quitarse las pérdidas de encima y decir venga voy a seguir no pasa nada felicidades buen trabajo eso me gusta así no sé quién lo no sé si no sé si lo dije yo o georgiana dice mario en un seminario de tickmill dijeron que ir al mercado con un indicador es como ir a la guerra con un palo hola walter cuervo bien estamos con esa inocencia si marta la inocencia además yo era muy joven todavía creo que sigo siéndolo pero todavía era más niño todavía y vamos entonces imagínate pero mi inocencia me duró dos meses hay gente que se pasa años con el indicador yo rápidamente até cabos y dije esto no funciona no hay más si funcionara no habría dinero no puede ser dinero gratis ahí en un foro alguien se mete ya te da uno y ya funciona no solo tengo que mirar aquí arriba abajo cuando cruza la baja vendo cuando cruza para arriba compro no funciona luis esto es como tú dices forex simple directo y a ganar pips claro que sí esa es la pregunta como no vi esto antes pepe un abrazo hermano como siempre pol julio se ríe saludos pensé que estaba viendo en diferido y acabo de ver que es en directo claro daniel hola zack cesar vale que tengo aquí delante tengo un gráfico aquí delante del euro contra la corona sueca que además se subió al blog este este patrón porque era interesante estaba yo preparando la clase de hoy y lo vi muy claro aquí tenemos lo que se llama una divergencia que para mí es lo que mejor funcionan la verdad estos indicadores que puede tener alguna utilidad más que a ver si me da tiempo luego las divergencias que son las divergencias pues la divergencia lo que nos está indicando como la propia palabra dice es que hay divergen de dos cosas van en direcciones opuestas básicamente vale qué pasa el precio podemos ver arriba en diario como llega un soporte un soporte es una zona donde no puede atravesar aparecen compradores y sube el precio encuentra soporte perfecto segundo soporte perfecto tercer toque tercer soporte pero lo que vamos viendo el tercero ya no cuenta tanto porque ya llegas tarde no lo que hablamos pero en el segundo toque se puede ver abajo muy claramente en la línea rosita que he puesto como el precio iguala en el segundo toque el primer precio del soporte el 10 28 pero en el segundo toque lo iguala el precio pero el oscilador no el oscilador no iguala el mínimo del oscilador anterior del mínimo que marcó el macd y el macd vale está está sencillo está claro se entiende no esto es muy visual es lo que tiene y lo que me gusta que es muy visual bien qué pasa los osciladores se me ha olvidado decirlo también siempre hay que usarlos con otras herramientas como una es como hacerse una ensalada de solo lechuga o de solo una pizza de solo queso solo tomate no me entendéis no hay que hay que mezclarlo con otros ingredientes para que esté rico entonces el oscilador por sí mismo no os va a dar dinero ya soy sincero os lo digo ya si hay alguien que está solo operando mirando abajo el oscilador le deseo mucha suerte pero yo pienso desde mi experiencia que no va a ganar dinero con un oscilador nadie sinceramente o sea es así si alguien lo consigue siguiendo solo los cruces del oscilador abajo que me llame y me lo diga porque seguro que está haciendo otra cosa aparte los osciladores se mezclan se usan con otras cosas acción del precio patrones aquí en este caso hay un triángulo muy claro patrones acción del precio se puede mezclar con fibonacci volumen etcétera lo que queráis pero no sólo usar el oscilador vale bien gracias juan jose te mando un abrazo y cuando puedas pues aquí estamos en diferido o en directo qué pasa que esto lo que lo único que me está indicando es que estas bajadas para que lo entendáis estas bajadas tienen y se ve muy claro lo podéis ver este es el ejemplo más claro cada vez el precio tiene un impulso a la baja menor lo venden un poquito menos baja un poquito menos baja y llega hasta el mismo precio el 10 28 las tres veces pero en el primero baja 400 pips en el segundo impulso bajista hace 250 pips y en el tercer impulso bajista hace 150 es decir cada vez están más cansados los vendedores o los compradores están más activos una de dos bien julius esa pregunta y te lo digo para que lo sepas ya todos los indicadores normalmente el 90 por ciento de indicadores van a funcionar siempre en las temporalidades altas mejor siempre porque estas velas son diarias por lo tanto tiene más peso hay menos ruido es más ver el bosque si yo me bajo a cinco minutos un minuto pues como ves pues cinco minutos pues va a haber más ruido el precio y el oscilador bien es lo mismo que el precio lo que estás viendo abajo pero de opuesto de otra manera con una fórmula que te lo dibuja así bien entonces siempre suelen igual que los patrones y que es más importante un árbol o el bosque pues lo mismo que es más importante una vela o mil velas que es más importante cinco minutos de acción del precio de actividad del mercado o cinco meses tú tienes ahí la respuesta julius yo creo si para alguien es más importante un árbol que son importantes pero para mí el bosque siempre será más importante el todo por eso en diario funcionan mejor bien lo que lo único que nos está indicando yo quiero que entendáis ya lo que es arriba como es abajo es arriba no lo que estamos viendo aquí abajo son las tres a ver si me dejara no me deja las tres impulsos bajistas que cada vez son menores y en el precio del macd lo podemos ver entonces genera una divergencia que significa eso significa que el precio se está cansando que aparece puede aparecer demanda en el soporte o que los vendedores están cansados si yo quito esto puede parecer un break out bajista y una trade de piano verdad como hablamos alguna vez no puede parecer porque cada vez lo tiran antes y eso es cierto entonces también tiene debilidad porque cada vez lo están vendiendo antes pero cada vez ha bajado menos también porque está más cerca de soporte entendéis estas son las cosas que realmente hay que preguntarse más bien y luego ya si queréis decir a ver tengo dudas no sé si esto está para una rotura bajista o si está para darse la vuelta y romper el triángulo entonces podéis poner el oscilador y decir ah pues mira bueno realmente lo que me está indicando es lo que tengo arriba vale o sea es lo que os digo que por eso pero aquí se ve muy bien entonces yo como procedería a operar esto ahora muy sencillo tengo mi señal abajo de que esto cada vez está más cansado los vendedores y yo voy a usar una de mis herramientas favoritas últimamente que ya sabéis que es el retroceso de fibo rachi lo voy a dibujar del último impulso a la baja que ha llegado el soporte y voy a bajar a cuatro horas por ejemplo me olvido del oscilador ya he visto la divergencia en diario punto y voy a jugar un break out voy a apostar a que este fibo no va a aguantar por ejemplo y va a continuar la lanza y ya tengo yo mi señal mi entrada la señal lo que me activa el disparador lo que me activa porque necesito poner una orden arriba aquí en mi entrada necesito un stop loss necesito un objetivo necesito saber una zona técnica en que el momento sea el adecuado y técnicamente también sea el adecuado pueda controlar mi riesgo de una manera lógica y tenga porque es muy bonito la divergencia en el indicador en diario pero yo no puedo por ver la divergencia hacer clic y entrar a mercado tal cual necesito buscar una zona de ataque una zona de trabajo y yo ahí voy a usar fibo al final estoy con lo mismo de siempre no que lo importante es el precio la psicología la tendencia si rompe aquí a la baja pues esto ha sido falso los vendedores estaban cansados o sea no es que haya sido falso había divergencia pero ha roto puede pasar que había divergencia los vendedores cada vez estaban más cansados pero al final ha roto ha llegado un momento que los vendedores han tenido más fuerza que los compradores y ha roto a la baja puede pasar no significa nada porque cada momento es único hay que vivir el presente y que en este momento pasado los vendedores estuvieran fuertes no me garantiza que ahora vayan a estarlo eso va a empezar bien vale alguna duda alguna pregunta con esto todavía estoy empezando joaquín dice pues te diré que yo no lo no uso línea de señal ni los cruces sólo el indicador yo tampoco es joaquín uso esto porque viene así por defecto y sólo marcos temporales altos diario cuatro horas y una hora lo demás es sólo marear la perdiz para mí claro muy bien joaquín estoy de acuerdo para ver la entrada piano no hace falta indicadores eso es así a partir de la línea cero con divergencia mil gracias por tu persona también a ti mil por las enseñanzas gracias freddy si yo tengo algo del yen pero no es el no es el dólar la verdad es que el día de hoy no me puedo quejar llevo unas semanas que está pagando todo y estoy tranquilo sin euforia porque como hablamos ayer por mucho que pague todo luego puedes tener unas semanas que toca que toca devolver un poco vale entonces con calma yo estoy comprado euro yen y euro dólar a ver si las elecciones activan el euro dólar y el euro yen porque tiene mucha debilidad el yen pasé mis activos del dólar yen al euro yen vale bien para un yen todos los pares de yen están bonitos para para comprar vale porque el yen está débil perfecto bien seguimos más prácticas importantes por ejemplo dónde cómo usaría yo los instila los osciladores tenéis alguna duda alguna pregunta la puedo buscar aquí raúl no hace falta que no te equivoque no hace falta no te compliques quería decir emmanuel buen trade amici yen no sé por qué siempre mezclo francés con el italiano wiley quizás lo puedo lo puedo revisar ahora césar dice a cuánto equivale un pip en cuanto a tema de dinero depende de cuánto arriesgues de tu lotaje que se dice valor por pibes yo uso mi referencia en dólares 100.000 unidades es un lote en el euro dólar equivale a un dólar 10 dólares el pib no sí vale en un lote eso es lo que vale césar en el euro dólar y en dólares si pasas a euros cambia vale bien depende el valor por pib se saca depende del riesgo proseguimos joaquín la entrada piano no es más que el coiling pattern que se llama es te lo explico rápidamente simplemente es mínimos descendentes perdón en este caso máximos descendentes aguantando en una línea de abajo vale se va calentando lo que llamamos la araña se va calentando y llega un momento que lo rompe hacia abajo esto es que sube cada vez menos pero aguanta el soporte muy bien fernando me alegro pero no necesitamos saber en realidad todo o sea es decir centrémonos en el proceso no en el resultado si seguiste el plan yo estoy contento por ti si no seguiste el plan entonces no luís dice con el estocástico también se puede ver divergencias y qué configuración usas por favor y por qué de ahora en adelante te seguiré como a tu sombra en qué horario haces trading en vivo los viernes normalmente cuando hay noticias o volatilidades altas luis que es cuando a mí me gusta te paso un enlace luis al blog de tic mil donde puedes ver el calendario en café y mercados o te paso directamente el enlace al calendario de esta semana proseguimos bien carlos una pregunta vemos una divergencia en el macd y una triangulación que recomendarías entrar en una operación cuando rompa el triángulo desde que nos está dando divergencia en el macd como ya te he explicado oscar como acabo de explicar con anterioridad yo veo la divergencia aquí abajo y lo siguiente que voy a hacer es ir al precio y voy a usar mis herramientas en mi caso yo uso fibo entonces voy a bajar aquí a una hora o cuatro horas y voy a tirar el fibo bajista el último impulso y voy a decir vale todo con una base psicológica y lo más científico y lo más empírico posible pensando en los participantes si este impulso a la baja es cierto que ya nos está dando las divergencias y es cierto que están tan cansados este fibonacci no debería de funcionar y debería de ser roto al alza si en caso de que me hayan engañado y la divergencia del precio baja cada vez menos pero siguen estando fuertes este fibonacci será respetado o en algún momento lo venderán entonces yo ya tengo mis niveles mis precios ya tengo todo tengo que coger el boli coger el papel poner mi precio de entrada mi precio de salida en la plataforma apuntar el riesgo hacer el trade y ya está mañana será otro día bien pero en este caso yo siempre voy a mirar al conjunto del bosque es decir si yo veo este oscilador en diario me voy a poner en semanal voy a alejarme y voy a decir cuál es la tendencia de este par yo creo que está muy clara la tendencia en semanal por favor que alguien me lo diga yo creo que entrar directamente oscar es un poco al tuntún arriesgado es mejor tener aparte una señala un un disparador una señal en un sitio clave que te haga controlar el riesgo hola luis chus también se puede hacer dice chus sólo utilizo el rsi para los robots automáticos en tendencia alcista para ver sobreventa es decir los puntos más bajos en una tendencia alcista perfecto eso me gusta mucho y lo vamos a hablar ahora también euro dólar seguirá bajando luis preguntas lo dices o pues nada ya sabéis lo que siempre digo cuando alguien habla así no tenéis más que ir al banco pedir una hipoteca y meter la caja que se dice no lo hagas luis es una broma pero si lo tienes tan seguro puede pasar cualquier cosa luis carlos qué tal me gustaría saber si has hablado sobre si es posible vivir del trading por qué preguntas estás haciendo qué niveles del fibo son los que usas dice nicolás 382 y 618 ricardo si voy a iniciar a operar en real con 20 dólares de capital la tendencia es alcista en semanal en este par vale ahora vuelvo al chat porque por favor chicos concentraros en el tema no me preguntéis tonterías aprovechar que estoy aquí no me preguntéis tonterías en serio preguntarme cosas sé que algunos de vosotros no lo entendéis porque tenéis poca experiencia pero es mejor que prestéis atención y os enfoquéis me preguntéis cosas importantes la tendencia es alcista en semanal por lo tanto ya sigo teniendo el oscilador abajo puesto pero y aquí qué pasa ahora tenemos otro problema que hay otra divergencia en semanal fijaros en el mismo par vale con el mismo indicador esto es una señal de venta en realidad en semanal porque el precio hace un nuevo máximo pero el oscilador no sube con menos intensidad la segunda pierna que la primera esta sube con mucha menos intensidad y eso te lo marca aquí aunque el precio hace un máximo nuevo bien por lo tanto esta era la señal que os quería explicar para las roturas falsas es una herramienta muy poderosa muy positiva muy buena que puede ayudaros a seleccionar qué son las roturas falsas dejaron de indicar dejaros de indicadores y de rollos hay un soporte a la izquierda el precio está bajando rompe el precio pero luego se da la vuelta lo hemos visto todos pasa a diario aquí el oscilador abajo podría darnos información de que por ejemplo este es el oscilador no sube mucho aquí luego vuelve a hacer otros perdón a ver si lo consigo sacar a mano bien y luego hace otro aquí menor no luego ya sube claro aquí podemos ver como el precio perdón que me equivocado aquí este tendría que ser así vale entonces podemos ver como el precio hace un nuevo mínimo mínimo pero el oscilador no hace un nuevo mínimo bien y esto lo que nos puede indicar es como he dicho que los vendedores están cansados que los vendedores están cansados que no hay tanto impulso bajista que no hay tanta debilidad etcétera aunque el precio en un momento dado nos estaba dando la rotura vale para esto se puede usar muy bien para filtrar en este caso por ejemplo aquí teníamos una señal perfecta rotura falsa en semanal divergencia abajo en el oscilador el precio baja pero la tendencia es alcista por lo tanto para mí va a favorecer una compra siempre vale va a favorecer eso no quita que si yo soy intradía a corto plazo pueda vender también un poquito a corto plazo bien tengo que acelerar chicos porque si no se nos va el día y quiero hablar de varias cosas importantes comentando por el comenzando por el comentario de chus pero antes voy a dar otro ejemplo más y ya voy al mercado ese p500 en una hora mismo ejemplo fantástico en determinadas situaciones no estar todo el día mirando al indicador mirar el precio y decir vale y ahora en determinadas situaciones veo aquí por ejemplo fijaros a la derecha fijaros a la derecha la parte derecha del gráfico por favor voy además es que estoy un poco cansado chicos tenéis que perdonarme si estoy un poco espeso vale no descansé muy bien ayer fijaros en la parte derecha del gráfico hace un mínimo lo veis y el precio rompe no entonces yo podría decir porque esto hay que verlo en directo hay que ser realistas cuando ves listo el histórico siempre es más fácil el precio roto y yo ya voy a empezar a marcar ahí voy a ver si supera ese voy a ver si supera lo mismo que dibujado aquí exactamente lo mismo voy a ver a ver si supera el nuevo y aquí veo que no supera a la derecha veo que ya está empezando a a ver esa divergencia no no llega a tocar no llega el oscilador a tocar el valor máximo que había aquí cuando hizo la primera bajada entonces yo ya o luego uso mis herramientas del precio puedo usar fibo como explicado cualquier otra señal rotura de velas y ya tenéis ahí veis lo seguís viendo ahí se ve también más claro ese oscilador ahí que se ve que que ha hecho una divergencia vale lo veis ha tardado pero al final el resultado ha sido alcista vale alguna duda alguna pregunta con esto podría pasarme así todo el día buscando oscila buscando divergencias con los osciladores bien alguien me ha enviado una en cuatro horas ha sido raúl yo que creo que es esta aquí tenemos otra en euro dólar a toro pasado siempre se ve muy bien como he dicho pero bueno para entrenar el ojo lo veis otra muy buena y ha resultado muy bien también para estos poderos lo veis rotura además si lo combináis con análisis técnico price action acción del precio lo metéis en la coctelera y os puede ayudar os puede dar alguna señal interesante sólo operar divergencias tal vale para eso es útil para eso es útil de acuerdo a 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 Se nota que un pulso. Yo he perdido mi acento portugués. Era brasileiro. Mi acento era bastante brasileiro. Estuve apuntado en clase o en tiempo por un tema de trabajo. Y ya no lo practico en portugués, pero es muy bonito. Mira, Alentejo, gracias. Muy te obrigado por estar ahí. Gracias como siempre. Yo aquí lo que estoy marcando son los máximos y los mínimos. Tenemos otra divergencia muy clara, Alentejo. Thank you very much. Una divergencia muy clara en la cual estoy en semanal. En semanal. Ah, él ha dicho cuatro horas. En cuatro horas. Que está luchando en resistencia. Si me lo pones en cuatro horas y en portugués. Este par lo veo neutral. Dice, ¿qué entrada podrías recomendarnos ahora mismo para iniciarme con éxito en tu canal? No voy a responder a eso en absoluto. La entrada que te recomiendo es coger un libro que se llama Trading en la zona y ponerte a leer. Esa es la entrada que te recomiendo, amigo mío. Aquí no hay comida gratis. Esto no es una guardería. Y cada uno debe de ser su propio jefe y decidir sus propias entradas y tener sus propios sistemas. Nosotros no estamos aquí para dar señales a nadie, ni dar entradas, ni nada de nada. Estamos aquí para educar, para dar formación, para enseñar, para compartir todos. ¿Vale? No te recomiendo ninguna entrada. Te recomiendo que te pongas a leer y a estudiar. Porque, ¿qué pasa? Te doy una entrada y gana, luego me vas a venir pidiendo otra. Y luego otra, y otra, y otra. Entonces, eso no funciona así, porque vas a tener una dependencia mía. ¿Vale? Voy a hablar de lo que dice Chus. Concentraros, no lo digo, no es personal. ¿Vale? Luis, ¿de acuerdo? No es personal. ¿Vale? Oscar, si escribes en minúsculas, quizás te contesto. Gracias, Pérez. Un abrazo. Marta dice, el punto es cazarlos en el momento. Muchas veces espero y ya pasaron. Eso es así. Hay que estar muy atentos al precio, porque el precio vuela. Un momento, que quiero ver si puedo verlos por la propiedad del indicador. Un segundito. Que os quiero enseñar una cosa que va con lo que comentaba Luis. Ahora he tocado algo, no sé qué he tocado. Esperad un momento. Esto. Aquí. Los indicadores podemos hacerlos más responsivos, más, ¿cómo lo diría? Más sensibles al precio, que se muevan mucho más rápido con el precio o más lentos. Si yo lo hago muy sensible, por ejemplo, y pongo aquí 3, 1, 1, si os dais cuenta, está casi haciendo lo mismo que el precio. O sea, está... Cuando el precio sube, el oscilador sube. Cuando el precio baja, el oscilador baja. Aunque sea muy poquito. Va a estar muy sensible. Entonces, se puede hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Ponerlos muy a largo plazo. Que esto me gusta, que lo ha dicho Chus. Y, por ejemplo, esperar. Es complicado pillar entradas así. Pero debemos de tener primero un mercado con una tendencia muy clara. Una vez que yo tenga un mercado con una tendencia muy, muy clara. Hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo. Da igual, porque podemos comprar o vender. Yo voy a esperar a que el oscilador se ponga... Este es otro tipo de uso, ¿vale? Voy a esperar a que el oscilador se ponga en la parte baja. Recuerdo que en la parte baja se supone que está sobrevendido. Es decir, están cansados los vendedores, ¿vale? Está sobrevendido, está cansado el vendedor medio. Está ya sudando. Cuando está en la parte alta, está sobrecomprado. No nos interesa vender cuando esté en la parte alta de sobrecomprado, porque estamos en tendencia alcista. La acción del precio prima por encima del indicador. Pero cuando está sobrevendido, sí que vamos a buscar descuentos. Porque es una manera interesante de buscar descuentos. Cuando llega a la parte baja del oscilador, he puesto el estocástico. Le he cambiado un poquito los números para que sea más lento. Cuantos más periodos usemos para calcular los osciladores, más lento va a responder, porque está teniendo en cuenta más periodos del precio. Cuanto menos periodos introduzcamos en el cálculo del indicador, más rápido se va a mover, porque está usando menos precio, menos tiempo para menos data, menos información. ¿Lo entendéis? Richard, los números del MACD que estoy usando son los que vienen por defecto en el MetaTrader, ¿vale? No veo esa última divergencia, dice Víctor. Ahora seguimos. Lo siento al entejo, pero voy a proseguir. Gracias por compartir y por hablar y por comentar. Me parece que en el Europaw en el M5 se ve una divergencia. Mane, en el intradía vamos a ver un montón de divergencias. Johar, disculpa, ¿crees que los parámetros que vienen por defecto en los indicadores son los mejores? No. O sea, es que da igual eso, Johar, en realidad. Son los parámetros que vienen por defecto. Punto. No significa nada. Es como... ¿Cómo podría poner yo una analogía yo de esto? Cada uno puede tunear su indicador a su medida. Es como si te digo, o sea, decir, lo explico. Yo puedo querer tener un oscilador lento para un cierto tipo de usos, como el de tendencia que he hecho ahora, que no quiero que se mueva demasiado. Quiero que caiga bien el precio. Para que esto baje, quiero que sea menos sensible. O puedo tener uno que sea más sensible al precio. Dependiendo de lo que yo quiera, Johar. Dependiendo de tu objetivo, no hay uno que sea ni mejor ni peor que otro. Pero cada uno tiene su utilidad. Hablo de los parámetros de los indicadores, de los osciladores. ¿Vale? Así lo pensaste, ¿no, Luis? Pues buena suerte. ¿Recomiendas el nuevo vivir del trading? Por favor, chicos, necesito preguntas serias y claras. Si no puedo entender lo que me preguntáis mediante el texto, tenéis que preocuparos vosotros en algo más. O sea, si yo leo un mensaje y no lo entiendo, tenéis que seguir estudiando. ¿Vale? O sea, esa es la única respuesta que puedo dar, Natanael. A ti, a vos y al resto del mundo, que nadie se lo tomé a mal. Y además no puedo cambiar de tema así. Estamos en un tema. ¿Vivir del trading se puede? Por supuesto que se puede. A mí me ha llevado muy lejos este año. Me he recorrido medio mundo este año solo por el trading. Exacto, claro, Joaquín. Voy a leer lo que dice Joaquín. Dice, una idea para practicar. Te pones en un gráfico, tiras para atrás y sin mirar te pones a tradear. Y practicas a ver las divergencias de los osciladores. Aquí tenemos otra que estoy viendo aparte. La divergencia aquí se ve clara. El precio hace un nuevo mínimo, pero el oscilador no. Bien. ¿Puedes ver futuros del Nasdaq? Hello, Josh. How are you, my friend? I hope everything is going good. Nice to see you here. Ha entrado un compañero. Carlos, yo he aprendido a mirar el precio tal como está. De hecho, me ha dado más lío con osciladores o indicadores. ¿Qué me recomiendas? ¿Me esfuerzo a aprender a utilizarlos? Si a ti te va bien sin ellos, no los utilices. Oscar, me gusta tu comentario. Dice, mejor que saber la entrada es saber la salida. Buen comentario. A lo cual yo te voy a contestar, amigo mío, lo siguiente. Lo que te hace entrar, te hace salir. Ya sabes la salida, entonces. Y te hace volver a entrar otra vez, ¿o no? Ahí está la duda. Lo que te hace entrar, te hace salir, Oscar. Tú mismo te has dado la respuesta. Pero es un muy buen razonamiento y eso es que vas por buen camino. Hola, ¿qué comienzo a leer? Lo primero que recomiendo es que os hagáis seguidores. ¿Por qué? No es por nada. Yo no me indigo likes ni me indigo seguidores. Simplemente es porque cuando yo salga en directo un vídeo, os va a salir un aviso y podréis venir aquí a hacerme preguntas en directo gratis. Bien, eso lo primero. Lo segundo, voy a pasar varios vídeos. Os recomiendo que también veáis la sección de vídeos del Facebook nuestro. Para que empecéis desde el principio. El mejor sitio, pienso yo, que para estudiar, está mal que yo lo diga, pero al menos para empezar, con todo el contenido que hay, aquí yo creo que es un buen sitio. Porque la gente ha hecho muchas preguntas y yo he respondido a muchas dudas. Y están cubiertos casi todos los temas en bastante bien cubiertos, pienso yo. Os he pasado del primer vídeo, que es Introducción al Mercado Forex. Bien, para la gente que no sabe nada de Forex. Y después, Introducción al análisis técnico, que es una de las herramientas principales. Belia. Y si queréis leer un libro, para empezar, yo os recomiendo Trading en la zona. De Mark Douglas. El primero, es mejor leerlo con un poquito de experiencia, pero cuanto antes lo empecéis a leer mejor. Por favor, Nicolás, no te obligues a hacer ningún indicador, a usarlo, si no te... Yo no los uso. Estoy de acuerdo, Óscar. Totalmente de acuerdo, pero como todo el mundo se centra en la entrada, la salida sería lo mismo. Una divergencia en tu contra, en este caso. Óscar, no hay que complicarse. Gracias, Fernando, no había visto tu comentario. Voy a abrirme una cuenta con Tickmill. Salidos desde Perú, he aprendido mucho contigo. Dios te bendiga. Una pregunta. Los Sprex en una cuenta hacen son bajos. Disculpa, mi falta de conocimiento. Disculpado estás Jefferson. Si me lo dices así, vamos. Así se debe de preguntar. Chicos nuevos. Jefferson, gracias. Los Sprex se escribe de la siguiente manera, lo digo para que ya otro día lo tengas claro. O en español, horquilla, o el diferencial o la horquilla. Es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta en un activo financiero. En la cuenta Zen son igual que en la cuenta Pro y todos. Son bajos y son todos lo mismo, son muy bajos. Compáralos, están ahí, son públicos, lo puedes ver. Son muy bajos. Bien, voy a continuar, por favor. Ambroas Vierse. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Claro, Gil. Aquí todo está grabado para vos, para que podáis aprender. ¿Cómo funciona el indicador en momentos de noticias de impacto? Voy a explicar esto, ¿vale? Daniel, yo prefiero análisis técnico que Elliot. Y, por cierto, para la chica que he preguntado lo de los libros. Que ya que estamos, estoy de buen humor. Casi siempre. No me habéis visto enfadado todavía. Café y libros de trading. Uno de los primeros vídeos que hice con vosotros hace 11 meses. El mes que viene, hacemos un año. Ir comprando la tarta. Vale, ahí la tengo. Ese para la gente que no sepa qué libros estudiar. Ahí qué libros leer. Ahí recomiendo varios libros. Unos cuantos libros. ¿Cuál es el mejor time frame para operar? Esto es lo mismo. Es como decir, ¿cuál es el mejor día de la semana para ir a pescar? Nelson, me estás preguntando. Depende de tu personalidad, del tiempo que tengas disponible. Cuanto más tiempo tengas disponible, puedes ir a marcos temporales más cortos. Cuanto menos tiempo tengas disponible, tienes que ir a marcos temporales más largos. Normalmente. Julius dice, solo para detectar la divergencia con respecto a lo que dijo Johar. Si se puede utilizar los valores que están por defecto. Yo normalmente uso siempre los que están por defecto, chicos. Casi siempre. Hola, ¿cómo puedo poner una notificación en una línea diagonal? Como en este momento en el Eurogen que va tocando la línea diagonal alcista. No ignoro los Fibos como su majestad lo ha enseñado. No soy la majestad de nadie, tranquilos, chicos. Yo también os quiero. No puedes poner líneas en líneas diagonales, alertas. Lo siento, no se puede. Por eso no me gustan a mí para operar. Quirino, acabas de dar un punto en el clavo. Por eso yo uso la línea horizontal. Porque la línea horizontal me da un precio específico. Y la línea diagonal, entre comillas, no. Sí lo da, pero no. Tendrías que ir a buscar el punto donde lo toque. Tendrías que ir a buscar el punto. Tendrías que ponerle aquí, 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 aquí. De acuerdo. Se puede, pero... Pepe dice, ¿podemos hablar de música? ¿Estas horas suena bien? Pues, por supuesto. Rory Gallagher, Moonchild, por decir un tema. Mile and Miles Away. The Water Boys. Por ejemplo. Ochentas, setentas, noventas. Para gustos, colores. Ya lo sabéis. Entonces, ¿seguimos? ABC, chicos. Martín dice, si usamos indicadores... Que ahora os quiero enseñar otro ejemplo. Ahora sí puedo. Si usamos indicadores, tendríamos que usar los parámetros iguales para todos los instrumentos financieros. O variamos según la volatilidad del mismo. Martín, es lo que digo. Yo pienso que estar cambiando mucho no es bueno. O sea, es decir, hay que ser estable, sólido. Yo recomiendo una estabilidad. A ver si lo puedo poner aquí. Claro, bien, claro, en grande. Que quede claro. Estabilidad y consistencia. Es decir, prueba un sistema con unas reglas. Si te funciona, no las cambies. Revísalo cada X tiempo y ya está. Pero no hace falta estar cambiando. Porque si no, imagínate tu día de trabajo. Espera. Que tengo el SP500 aquí con un... Ah, espera. El SP500 se me han borrado los gráficos. ¿Cuáles serán los valores? Ah, y el euro dólar en intradía tiene otro valor. Espera, que lo tengo que apuntar. Cuando ves, se te ha ido ya el trade. Ya se ha ido. Ya se fue. Tiene que ser sencillo, chicos. Simplicidad. Es la clave del éxito. La simplicidad. La simplicidad y la sencillez. Chus, dice, los indicadores son una herramienta. Las medidas de cada indicador son como la medida de las llaves fijas. Para un tornillo pequeño, llave pequeña. Y para soltar una rueda, llave grande. Depende del uso que le quieras dar. Bien. Lo que yo quería explicar hace un momento, que como quiero responder a todas vuestras preguntas, pues me lío un poco. Gracias a los veteranos por la paciencia. ¿Cuándo? El precio. Lo que comentaba Chus. Gracias. Lo que me gusta mucho es, que es una de las cosas que más me gusta a los osciladores, es esperar a que el precio baje a sobrevendido, para luego poder meterte otra vez en la tendencia. Bien. Aquí en semanal no ha pasado ni una vez. Quizás está muy rápido. ¿Vale? Eso tenéis que ir trabajando. Es decir, al revés, está muy lento. Digo, ah, pues he puesto demasiado poco sensible. Voy a bajar las medidas. Ir jugando. Estaba 15, 5 y 5. Y voy a poner 10, 3, 3. Y ahora ya me da alguna un poquito más, como veis, es un poquito más sensible. Y me ha dado, me da alguna más abajo, porque es un poquito más sensible. Y me da alguna más. Y entonces yo lo que hago es, lo que haría, que dice Chus, que me gusta y me gusta bastante esa idea, es esperar a que el precio, y aquí igualmente el precio te confirma. Una señal tipo Fade, Breakout, lo que sea. O sea, que no necesitas esto, ¿no? Pero vemos como el precio baja a la zona de sobrevendido, pero la tendencia es alcista. Por lo tanto, es un descuento. Y entonces voy a buscar compras. Cuando vuelva a bajar a esa zona, aquí otra vez, buscaré compras. ¿Vale? En las tendencias. Dos usos os he dado hasta ahora interesantes. Divergencias. Y en tendencias, para buscar descuentos, cuando el precio hace retrocesos. Cuando el precio... Un retroceso es cuando el precio en una tendencia tiene movimientos contra la tendencia principal. En este caso es alcista, y aquí pues va a la baja. ¿Vale? Cuando baja el precio se llama un retroceso, porque la tendencia principal es bajista. Cuando el precio baja. Esos dos usos son importantes. El uso que no recomiendo es para comprar cuando esté... Vender cuando esté sobrevendido en tendencia alcista. Eso no lo hagáis porque es una locura. Y es una receta para el fracaso. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. El indicador me dice que está sobrecomprado. Que los compradores están cansados. Y ahora os digo una frase que es fundamental, que tenéis que asociar a los indicadores para no tener errores y perder dinero con esta frase que os voy a dejar ahora. El precio sube, está sobrecomprado y digo, ah, vale, pues cuando salga de la zona vendo. Porque mira, está sobrecomprado, ¿no? Y aquí tenemos un par de señales falsas. Y el precio, ¿qué hace? Está subiendo, sigue subiendo, incluso aunque esté sobrecomprado. Sí es posible, Joaquín. Se llama hedging o coberturas. Vale, entonces, ¿qué pasa? La frase que yo os voy a decir ahora. Pepe, estoy de acuerdo contigo. No sé en qué, pero en alguna cosa estoy. Porque hoy estás muy guasón. Vale, ¿qué pasa? Que hay una frase que tenéis que entender, que es muy importante. Vale, lo voy a poner en otro color para que sea más claro. Y lo voy a explicar clarito, clarito, para que esto no suceda. El mercado puede estar más tiempo irracional, sobrecomprado o sobrevendido, que nosotros solventes. Es decir, mucha gente ha perdido dinero y probablemente continúe, no sé, sucediendo, tristemente. Si ven este vídeo, espero que a partir de hoy ya no, en el cual usan los osciladores para vender contratendencia o para ir en la contra cuando está sobrecomprado. Y puede continuar y dices, pero si está sobrecomprado. Igual aquí, fijaros, está sobrecomprado, ¿por qué no baja? Y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Es donde estos indicadores no valen para nada. Porque el precio, hay que entender la condición del mercado, qué está pasando aquí. El precio, hay que entender lo que hay aquí detrás. La tendencia, el dinero, etcétera, los participantes, la psicología. Entonces, esto no lo hagáis, ¿vale? Por mucho que os diga, es una tendencia alcista, y lo más probable es que siga subiendo. Porque el mercado puede estar más tiempo sobrecomprado y seguir subiendo que nosotros solventes. Muy importante esto. ¿Bien? Fantástico. Gracias, Samuel, un abrazo fantástico. Estás poniendo unas frases muy buenas hoy también, Gabriel, me encanta. La gente que, sin más, me pone esas frases, me gusta. Porque estoy leyendo los comentarios y de repente leo esto. La ciencia sin conciencia no es más que la ruina. François Rabelais. Gracias, Gabriel, muy buena frase. Marta, dice, para todos los compañeros que están en clase por primera vez, aquí es el mejor lugar para comenzar, y de una excelente forma, con Carlos y Ticmila. Hay mucha información, muy valiosa, que encontrar en otro lado de forma grande. Que no encontrarán en otro lado de forma gratuita. Voy a enseñar a la gente un momento el resultado final del trabajo y del estudio, para que lo vean. Y así motiva, ¿no? Porque el dinero yo creo que es una de las cosas que más motiva a la gente, la verdad. Y voy a seguir leyendo tu comentario, Marta. Revisen en la página de clases y los temas que les interesen. Solo tienen que estudiarlas por su cuenta. Así es, Marta. Muchas gracias, corazón, por apoyar la causa y explicar a la gente eso. Eso es así, Chus. ¿Lo tenéis claro, no? Alex, los indicadores se usan, en este caso los osciladores. A mí me gusta usarlos para divergencias o para conseguir descuentos en la dirección de la tendencia. Cuando esté sobrevendido en una tendencia alcista, busco un precio bueno. Y cuando esté sobrecomprado en una tendencia bajista, busco un precio también favorable, un descuento. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta aparte de lo básico, algo un poco más avanzado? ¿Qué estoy enseñando aquí? Estoy enseñando unas compras del Eurogen, 48 pips, 50 pips, etcétera, que están dando un beneficio en mi cuenta personal de 450 euros más o menos. Que no es nada hasta que yo cierre, ¿vale? Porque esto se puede dar la vuelta, ya lo sabéis. No es nada hasta que esto cierre. Siendo la hora que es, voy a cobrar el de abajo. Siendo esta hora. Ahora, voy a cerrar alguno de estos trades. 50 puntos, 50 pips listos al bolsillo. Entonces, ¿por qué enseño esto? Porque la gente, el dinero es lo que motiva mucho a la gente, ¿no? Entonces, esto se puede hacer. Se puede ganar dinero de esto y se puede vivir bien. Pero requiere trabajo, esfuerzo, ¿vale? Entonces, tenéis que entender que esto no es llegar y en un día tener todo el trabajo hecho. Se tiene que hacer poco a poco. Se tiene que ir haciendo poco a poco. Y tener paciencia. Y al final, podréis llegar un día en el cual podréis hacer crecer vuestro dinero de una manera lógica, interesante, invertir, etcétera. Se me olvidaba decir una cosa, Mario, que has comentado. Y es que los osciladores, es cierto, que van mejor en mercados laterales. Por su naturaleza. Por cómo son, van mejor en lateral. Un mercado lateral, por ejemplo, podría ser la plata. La plata, en diario, está en lateral. Voy a poner otro oscilador porque el MACD aquí no es muy... Voy a poner el estocástico, por ejemplo. La plata, sí, sí, estoy hablando de Argentum, la plata. ¿Vale? Como veis la plata aquí, pues el oscilador va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque está muy lateral. Está muy lateral, ¿vale? Entonces es muy parecido a lo que tienes abajo. Bien visto, Mario. Bueno, chicos, solo quería enseñaros esos trades para que lo veáis, para que os motivéis, para que estéis contentos, para que entendáis que se puede hacer. Que se puede comprar aquí un descuento y se puede vender más arriba, sin necesidad de osciladores. Pero que os pueden ayudar. Hay una compra y una venta arriba. Se puede sacar un beneficio, se puede hacer dinero. Pero antes hay que trabajar. Y para terminar, tengo que decir que con los indicadores y con todo el trading en general hay que ser creativo. Si se os ocurre algo innovador, interesante, probarlo. No arriesguéis dinero, probarlo en demo, pero probarlo. No tenéis por qué andar el mismo camino que hace todo el mundo. Podéis saliros y ser creativos e inventaros cosas nuevas, cosas interesantes. Ser creativos. Pues yo os he dado dos ideas para usar los indicadores, ¿vale? Lo que quiero sobre todo es que espabiléis y que abráis vuestra mente. Un indicador no hace magia. No hay una pastillita que te la den y ya ganes siempre o ya sepas lo que va a hacer el precio. Esto es un trabajo serio y se requiere una seriedad y un respeto hacia el trabajo para que el mercado te dé frutos. Si nos lo tomamos como un juego, nuestro dinero nos van a separar muy pronto del mercado. Quiero decir, es así. Chus, lo tengo pendiente. Sí, lo tengo pendiente. Un seminario sobre impuestos y dinero en el extranjero. Pero el problema, Chus, es que aquí hay muchas nacionalidades diferentes y eso no es fácil. Tendría que presentar un caso para España, otro para Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, etc. Es complicado. Bien, pero podemos tocar un poco el tema. Chicos y chicas, si tenéis alguna duda o algo se os ha quedado pendiente o queréis comentar o feedback o empezar desde el principio, saludar, lo que sea. Ahí tenéis los datos de Tickmill y mi correo también. El blog y el Facebook con todos los vídeos. Cientos de horas de clase conmigo, con la familia Trader, Tickmill. Entonces, se ha ido un poco por las ramas. Yo doy las gracias a los traders veteranos y a mi familia veterana que está ahí aguantando porque entra mucha gente nueva. Pero también tenéis que comprender que debemos de dar un espacio a esa gente nueva para que entre y también aprenda. Todo el mundo se merece una oportunidad de aprender, ¿vale? Y esto es un poquito la masterclass que no me habéis dejado terminar del todo porque hubiera metido alguna cosa más que no me ha dado tiempo a meter en el seminario de hoy. Pero, más que nada, esto era un poquito lo que quería explicar hoy por encima. Cómo funcionan los osciladores, qué son y cómo podemos usarlos para hacer un buen trading y tener unas buenas señales y unas buenas entradas y salidas también, ¿vale? Espero que haya quedado resuelto este tema de los osciladores y los indicadores. Si queréis una segunda parte, dejarlo en los comentarios, yo lo veré luego. Voy a proceder a cerrar la sala porque ya me he pasado de la hora. No me importa, no me importa, que es un placer estar aquí con vosotros y os deseo que tengáis una tarde de martes maravillosa. Gracias a todos, chicos y chicas, cómo se pasa el tiempo. ¡Guau! Fernando, la pregunta del indicador en las noticias, simplemente se va a mover más rápido. Tienes que esperar a que cierre la vela. En Fibonacci, alguien me preguntó, usábamos el 382 y el 618. Las divergencias ever se pueden ver en cualquier temporalidad. Vale, bien, chicos y chicas, os ha gustado. Gracias, ha sido un placer. Qué pena que me tengo que ir. Cuando está en lateral, si se podría vender en sobrecompra y comprar en sobreventa. Buen apunte, Oscar. Cuando esté en lateral o mercados, digamos, cuando mejor te va a funcionar el tema de vender arriba. Cuando estén sobrecomprado y comprar abajo cuando estén sobrevendido. Pero al final el precio siempre va a primar por encima de los indicadores. ¿Bien? El precio siempre prima. El precio es el rey. Gracias, Oscar, por tu paciencia. También estaréis siempre todos los días a tope. Y Alejandro, también, que le he visto por ahí. Si os ha gustado y estáis contentos y os gustan estas clases, yo estoy más feliz todavía. Tengo que cerrar. Dejarlo en los comentarios si queréis una segunda espera. Perdón, un segundo webinario, seminario de indicadores. Mañana, ¿qué tenemos? Para la gente nueva, mañana tenemos petróleo, que es miércoles. Y vamos a analizar el petróleo, sí, señor. Vale, mañana a las 14 horas, análisis del petróleo y dólar canadiense. Que no os lo perdáis en directo, como siempre, a las 2 de la tarde, hora española. Os voy a tener que abandonar, lamentablemente, chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Os mando un abrazo fuerte a todos. Hasta mañana. Buen trading. Y ya sabéis, no aceptéis imitaciones. Aquí, con Tito Charlie, Tickmill y la familia Trader. ¡Claro que sí! Un abrazo a todos. Gracias. Mucho obrigado, Gabriel, y el otro chico portugués también. Un saludo a las personas que nos ven en diferido. Nos vemos mañana, 9.30, Coffee and Markets. Buen trading, chicos. Hasta mañana. ¡Hala! Buscar divergencias todo el mundo. Venga, 10 divergencias. ¡Vamos! En diario, en semanal. ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta mañana. Un abrazo, chicos. Buen trading. Chao, chao.